qué me pareció el geeking edición ciencia ficción una actividad pequeñita como familiar muy divertida con juegos de mesa relacionados a la ciencia ficción se dieron unas charlas muy interesantes hubo una sobre el recorrido de la ciencia ficción en costa rica y descubrí que la editorial costa rica de hecho lanzó como un recopilatorio un tipo de antología de el que se considera el primer escritor costa licencia de ciencia ficción o al menos que publicó acá en el país allá en su en sus momentos y ellos lanzaron un recopilatorio que quiero tenerlo el mes ya es muy muy vitorianas las historias muy marichelle y bram stalker pero eran los inicios era la época y estaba ganas de echarle un ojo y muy interesante que la mayoría de la ciencia ficción escrita en el país viene por parte de escritoras y que de hecho hay un libro de la editorial en sino que hace un recopilatorio y un todo un viaje por las diferentes escritoras de ciencia ficción en el país que en esta feria que viene en heredia que para cuando vean este vídeo no sé si ya pasó o no ha pasado pero bueno espero ver si lo consigo ahí y si no pues será hasta la siguiente feria que no sé si va a ser la feria del libro internacional no la feria de la cámara del libro o si irá a ser la fiesta de la lectura no sé cuál de las dos irá a ser donde lo pueda conseguir que eso es otro tema ya lo hablaremos después me hubiera gustado que llegara más gente ahí van a ver en otro vídeo porque creo que hizo falta gente pero sin más sin más no quiero alargarme en este vídeo nada más decir que la actividad estuvo genial me encantó y se viene el harú harú fest en la antigua aduana en julio no me acuerdo exactamente las fechas pero por ahí se los dejo en la descripción para que lo tengan en cuenta donde ya les traeré vídeos todo por el momento y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo